El Grupo América Ella se olvidó de mí, ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón, ella se olvidó de mí Callen, 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 no me martiricen más Que ya no soporto más mi vida Callen, 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 no se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor y me olvidan Perdóname mi amor por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor, perdóname mi amor Pero de aquí no te puedo decir Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios tan fríos, partidos ya están Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan, secos ya están De tanto llorar El Grupo América Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Callen, 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 callen No me martiricen más Que ya no soporto más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvidan Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí no te puedo decir Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios tan fríos, partidos ya están Amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan, secos ya están De tanto llorando Ella se olvidó de mí La verdad está toque